Hola amigos, y estamos en la recolecta, recolecta no, y estamos escuchando de fondo Muy lejos del sol, que quema de amor, te doy pan, quieres dar Nena, nunca te voy a dar lo que me pides Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás, a un pobre pibe Esas motos que van a mil, solo el viento te harán sentir, nada más, nada más Si pudieras olvidar tu mente, sentía mi ser, que tu corazón diría que sí ¡Gracias! 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 No hay fuerza alrededor, no hay porciones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Si pudieras olvidar tu mente, frente a mí, sé que tu corazón diría que sí Oh, diría que sí Oh, diría que sí ¡Gracias!